Mucho ejercicio hace ahí el sonso. ¿Sí le cerraron la puertecita? Sí. Porque la mujer que vivía ahí en la esquina tiene dos muchachos y no tenía puerta esa ni acá. Nomás que se subían los cabrones. Se esperaban como ahí. ¿Y a qué hora llegó tu abuela y Juana?